hola queridos aprendices en este vídeo tutorial vamos a aprender cómo instalamos un contenedor docker en un sistema operativo windows 10 entonces empecemos bueno entonces primero que todo debemos tener como primera instancia la referencia de esta de este sitio web este es un sitio web de microsoft habla sobre los pasos de cómo instalamos toda la parte de contenedores en windows entonces nos vamos a ir al paso número 4 y es que vamos a descargar el paquete de actualización de kernels de windows entonces le damos clic aquí en paquete de actualización y nos va a descargar un instalador ya lo tengo instalado básicamente nos va a desplegar un paso a paso vamos a darle siguiente a todo y de esa manera y de una manera muy fácil vamos a poder descargar este esta actualización del kernel una vez hecho eso nos vamos al siguiente paso y es que vamos a definir como versión predeterminada la nueva distribución de linux entonces cómo lo hacemos vamos 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 a abrir el power shell vamos a inicio escribimos power shell lo ejecutamos como administrador y nos va a abrir el power shell una vez hecho eso vamos a escribir cd dos puntos cd dos puntos ingresamos a la raíz escribimos wsl wsl s cd de fao versión 2 y le damos enter automáticamente nos va a poner predeterminado la nueva distribución de linux listo entonces una vez hecho eso nos vamos a ir al paso 6 instalación de distribución de linux vamos a abrir a Microsoft Store vamos a abrirlo le damos a abrir Microsoft Store esperamos a que cargue y en esta parte aquí vamos a escribir Ubuntu que es una distribución de Linux podemos seleccionar la versión que nosotros queramos en este caso Ubuntu 20.04 le damos a obtener nos hará una descarga una descarga que dependerá de la conectividad al internet y ya con esto tenemos el Ubuntu instalado en nuestra máquina listo luego de eso luego de eso al finalizar nos va a pedir un usuario y una contraseña que es muy importante tenerla y básicamente ya estaríamos instalando todos los componentes básicos para correr nuestro Docker ahora que tenemos que hacer nos vamos a la página oficial de Docker vamos a la página oficial de Docker y vamos a descargar Docker Desktop para Windows luego que lo descarguemos hacemos la instalación una instalación muy simple muy fácil y luego abrimos Docker una vez ya descargado ese ese software entonces aquí ya les muestro como es la plataforma o como es la interfaz gráfica de Docker les debe aparecer les debe aparecer de la siguiente manera entonces ya aquí tenemos un contenedor ya aquí tenemos un contenedor ejecutado por un puerto ya está iniciado podemos mirar las imágenes aquí donde dice imágenes los volúmenes y de esta manera ya instalamos un contenedor en Docker muy importante si no les aparece si no les aparece este contenedor significa que el proceso en que hicieron la instalación para Ubuntu no quedó bien entonces les puedo les puedo comentar que hay que volver a hacer todo el procedimiento gracias